Vamos a cantar esta bonita alabanza que se llama Bendeciré a Jehová Y que suene Un, dos, tres Bendeciré al Señor de los cielos Bendeciré con toda su gloria Porque la ama justicia y juicio Porque para siempre su misericordia Oh Señor, tu nos ha sido refugio De generaciones en generaciones Tú eres Dios desde antes del siglo Cuando no había tierra Cuando no había montes Bendeciré a Jehová en todo tiempo El avance estará en mi boca Y en Jehová se gloriará mi alma Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De mi temor Y mi angustia Él quitó Porque es tu misericordia Señor Que toda la vida Es mejor tu misericordia Que toda la vida Que toda la vida En tu nombre En tu nombre Alzaré mis manos Para bendecirte Con toda mi alma Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza Su alabanza estará en mi boca Y en Jehová Se gloriará mi alma Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De mi temor Y mi angustia Él quitó Oh